El príncipe Archie le hizo el dulce comentario a su madre Meghan Markle mientras miraban la puesta de sol desde su casa en California. Un adorable príncipe Archie describió la impresionante puesta de sol desde su casa en Montecito, California, a su madre Meghan Markle con una sola palabra en un vídeo que apareció recientemente. Meghan y el príncipe Harry han tenido cuidado de proteger la privacidad de sus hijos Archie y la princesa Lilibet durante los tres años que la familia vivió en Estados Unidos. Pero la pareja le dio al mundo vislumbres de los jóvenes en su serie documental de Netflix de seis partes Harry and Meghan, que se estrenó en la plataforma de transmisión en diciembre. El año pasado, Meghan reveló que Archie tiene un apodo muy especial para las palmeras en su jardín de Montecito gracias a una observación hecha por el príncipe Harry. Una entrevista exclusiva con la brillante revista estadounidense de Kat reveló una serie de ideas sobre cómo es la vida del duque y la duquesa de Sussex en su hogar estadounidense. Cuando Meghan recibió la revista en su casa familiar, rápidamente señaló dos palmeras imponentes en medio del césped que Harry había comentado cuando vieron la propiedad por primera vez. ¡Gracias! 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 Gracias.